Música Pero pronto me di cuenta que tenía que dedicarme solamente al trabajo en forma apolítica. Condenar a Pedro Müller de las demás condiciones personales durante el encabezamiento por considerar los partícipes necesarios de los delitos de violación ilegal de libertad. Desde el artículo 142, enciso 1 y 5, ley 2642. Condenar a Héctor Francisco Jesús Civila de las demás condiciones personales durante el encabezamiento por considerar los partícipes necesarios de los delitos de violación ilegal de la libertad. Música ¿Está conforme con el fallo? ¿Está conforme con el fallo? Sin comentarios. Música Música Soy esposa de Vicente Imael Portillo, secuestrado dentro de la planta de Ford, de la planta de estampado, con su mameluco de trabajo, que una mañana, el 13 de abril de 1976, salió de mi casa para ir a trabajar y no regresó. Porque Ford se lo entregó a los militares para que lo secuestraran y lo torturaran y lo hicieran desaparecer junto con otros compañeros. Por favor, ¿nos podemos ir abriendo? Le dieron la posibilidad al ejército a que nos torturara dentro de fábrica. Así que ahora se tienen que hacer responsables de esta condena. ¡Venceremos! 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 ¡Venceremos!